La delegación de deportes del Ayuntamiento de San Roque ha presentado este jueves la séptima edición del Cross de las Cuestas que se celebrará este sábado 7 de octubre, aunque la prueba para categorías inferiores será en la tarde del viernes día 6. La cita estará homologada por la Federación Andaluza de Atletismo y concentrará a 800 participantes locales y de la comarca del campo de Gibraltar. La séptima edición de la Carrera Popular Nocturna Cross de las Cuestas 2023 se ha presentado en la Sala de Prensa del Ayuntamiento. Se trata de un evento organizado por las delegaciones municipales de Deportes, Fiestas y Juventud y cuyo objetivo se centra en rememorar una actividad deportiva que fue todo un referente en el mundo del atletismo comarcar en las décadas de los años 70 y 80. En la rueda de prensa han estado presentes junto a la Teniente de Alcalde de Deportes Mónica Córdoba, el director del Servicio de Deportes Juan Carlos Crespo, así como Miriam Rico Mardonado en representación de la asociación Pequeños Héroes Sin Capa. La Teniente de Alcalde de Deportes Mónica Córdoba se mostró agradecida y orgullosa de los resultados que han tenido en esta nueva edición, no solo para quienes lo van a realizar de manera profesional, sino también para la carrera solidaria y los pequeños y pequeñas. El sábado será el día más intenso, ya que se realizarán varias carreras de distintas categorías, desde las 18 horas y la carrera solidaria, ya que con su aportación se ayudará a la asociación Pequeños Héroes Sin Capa. Estamos hoy en una nueva edición de ese Cros de las Cuestas, como sabéis, este año lo hemos hecho en el mes de octubre, y decir que agradecida y orgullosa de los resultados que hemos tenido en esta nueva edición del Cros de las Cuestas, no solo para esos vecinos y vecinas que lo van a hacer de manera profesional, sino también para esa carrera solidaria. Y, por supuesto, también los pequeños y pequeñas. Hemos batido un récord. En total son 800 personas las que se han inscrito en las distintas categorías que se van a realizar este viernes y este sábado. Y desde aquí quiero dar las gracias en mayúsculas a todos aquellos vecinos, vecinas, ya sean mayores, pequeños, que han querido acompañarnos en esta nueva edición del Cros de las Cuestas. Por su parte, Juan Carlos Crespo agradeció desde la parcela técnica el apoyo incondicional por parte de la gestión política. Se mostró muy satisfecho ya que viene de celebrar un gran evento como es el Trialón en Torreguadiaro y que fue un éxito tremendo con un 54% más de participantes. Agradeció también a los representantes de Pequeños Héroes sin Capa y aclaró que desde Deportes están involucrados en ayudar también a las asociaciones con esta marcha para recaudar el máximo dinero posible y también la ayuda a las cofradías sanroqueñas, ya que en la Plaza de Toros, último tramo de la prueba, habrá un espectáculo con la mala hora con una barra de avitallamiento. En este evento, como estamos aquí presentando el Cros de las Cuestas, pues tenemos cerca de o más de 800 participantes que se van a encontrar en la Plaza de las Constituciones, desde la marcha solidaria, todo el tema de las categorías bianjamina, alivina infantil y con la carrera competitiva como es la de Xenio, que es a partir de las 9 de la noche. Yo tengo que destacar, evidentemente, como no puede ser de otra manera, el espectacular trabajo técnico que han estado haciendo los compañeros de la Delegación de Deportes, que han estado en todo momento muy enfocados con la prueba, a sabiendas de que nos pillábamos una prueba con otra, como he dicho anteriormente. Pero, aun así, se ha sacado con bastante éxito y esperemos que la ciudad de San Roque sea ese día un espectáculo del deporte, que es lo que pretendemos. Quiero resaltar también que, por desgracia, ya lo comenté en varias entrevistas que me han hecho, incluso en redes sociales, que nos dejó un compañero, un vecino de San Roque, Javi Román, que, por desgracia, no está con nosotros en este evento. A él le hubiese gustado mucho estar aquí. El punto kilométrico 6 será un poco un homenaje a él. Y estamos ya detallando con los compañeros de multimedia y los compañeros de la Delegación de Deportes, así como con la Consejera de Deportes, cómo va a ser el acto. Finalmente, en representación de Pequeños Héroes Sin Capa, Miriam Rico Mardonado, agradeció desde el colectivo toda la participación y colaboración en la marcha solidaria. Agradecer desde la Asociación Pequeños Héroes Sin Capa toda la participación y colaboración que habéis tenido en esta marcha solidaria. Decir que se ha triplicado el número de personas participantes y ya ves, viene genial para este tipo de terapia, que son 46 niños a los que se ayudan y a esos padres que es poca toda la ayuda que se les dé, ¿no? Pero bueno, es un gran granito de arena. Muchísimas gracias. Tlaxcala, en México, acoge del 6 al 15 de octubre el Campeonato del Mundo de Vole y Playa, donde Brasil y Estados Unidos parten como favoritas. La pareja española, formada por el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira, es candidata al podio en un torneo que reparte cuotas olímpicas para París 2024. Herrera y Gavira comienzan el Campeonato del Mundo de Vole y Playa en México. El castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira se enfrentarán en el grupo H contra los australianos, al equipo local y a los italianos. Los dos primeros equipos del grupo avanzan a las rondas eliminatorias, así como cuatro de los doce dúos clasificados en tercer lugar. Los ocho equipos restantes jugarán una ronda de Lucky Loser. Pablo Herrera, el legendario castellonense que llegó a ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, debutó en el Campeonato del Mundo un año antes, en Río de Janeiro, con 21 años, y no ha faltado a ninguna edición del torneo en las dos últimas décadas. Herrera y Gavira ciertamente se sienten muy cómodos en el Campeonato Mundial y lo mismo puede decirse del país anfitrión, México. Además de hablar español, el idioma local, también atesoran grandes recuerdos recientes en el país, cuando Gavira y él ganaron el Volley Beach Pro Tour La Paz Challenge a principios de marzo, regresando a lo más alto del podio en un evento internacional por primera vez en cinco años. Hasta el 15 de octubre, 48 equipos femeninos y 48 masculinos disputarán el Campeonato del Mundo de Volley Playa, que pone en juego una cuota a los Juegos Olímpicos de París 2024 para el Comité Olímpico Nacional del Mejor. La ciclista sanroqueña Tara Jiménez Aguilar del GACOSUR Racing Team ha terminado la temporada y con ello se han adjudicado los subcampeonatos de Andalucía y de Cádiz, además es primera del ranking andaluz y tercera en la Copa de Andalucía, que ha terminado este fin de semana en categoría junior modalidad olímpica de ciclismo. El deporte femenino sanroqueño sigue dando muy buenas noticias. En este caso, la ciclista Tara Jiménez Aguilar del GACOSUR Racing Team ha puesto fin a la Copa de Andalucía de la mejor manera el domingo. Jiménez Aguilar conseguía entrar en meta en segundo lugar en el circuito municipal de Avivalero Fuentes Tapia de la localidad granadina de Baza, el domingo 1 de octubre, en la última y decisiva prueba de la Copa Andalucía BTT XCO. Así, Tara concluye el curso con muy buenas sensaciones y feliz, quedando entre los más granados del panorama ciclista después de una temporada muy larga, dura y repleta de muchas complicaciones. Por su parte, su hermano Valentino Jiménez Aguilar, que milita en las filas del GV Team Cherry, el cambio de equipo le ha venido muy bien para seguir creciendo en este deporte. Su constancia ha dado sus frutos y se queda con el tercer puesto de ranking andaluz junior, con un total de 703 puntos, por detrás de su compañero de equipo David Morales, líder con 976 puntos y segundo Antonio Rodríguez del Trebujen Academia, Juan Jolovato, con un total de 886 puntos.